¿Cómo se llamaba, güey? ¡Hay gente enfrente, bro! ¡La asociada! ¡Chinga, su madre, güey! ¡Hay otro, bro! ¡Hay otro, bro! ¡Remátalo! ¡Pero te estoy recargando, güey! Te necesito, bro, no te necesito, güey. Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo, güey. Falta más gente, güey. No, bro, no, no, ya chinga, su madre, es inútil. ¡Vamos, güey, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos al bobo! ¿Viste cómo hice todo yo solito, bro? ¿Viste? Sí, bro, tú solito, eres muy bueno, bro. No sé cómo no te invitaron al Call of Duty Next, güey. Sí me invitaron, güey, pero no juego con esas chingaderas. Ah, sí, güey, sí. Son para niños rata, güey. ¿Puro consolero invitan, bro? Puro con sobot, bro. Ok, güey, ahora voy a echar UAB. ¡Voy a echar UAB, bro! Voy a echar UAB, bro. ¡Chel UAB, chel UAB, güey! Y volamos, ok, güey, te digo dónde. Ah, no hay nadie, güey. Vamos al otro globo. Vamos al otro globo, güey. Ahí en el camino encontramos a alguien. Tópalo. ¿Dónde la máscara andó, güey? Hoy vengo, fruto. Sí, bro, sí. Sí, es verdad. No, creo que yo no gano puras... No hay, güey, no hay nada. ¡Cáyle, cáyle, cáyle al bobo! ¡Ay, hay gente aquí, güey! Los podemos cerrar, güey. Creo que viene volando, viene volando, güey. Es mejor duda, güey, bro. Espárale, güey, espárale, que no crea que somos estúpidos. ¡Viene un carro, güey! Lo voy a look variar, bro. ¡Viene un carro, güey! Ven conmigo, no me dejes solo, por favor. ¡Aquí están, güey! ¡A look variado, güey, look variado! ¡Me dejo, güey, me dejo, me dejo, fucking! ¡Ahí viene su novio, bro, chingamelo! ¡No, no puedo! ¡Traigo un lanzagranado! ¿Cómo quieres que le dispare? ¡Jesus Christ, güey! Estoy recargando mi chingadera, bro. Cayeron en la chica, cayeron en la chica, güey. Déjame tus cuetes, déjame tus cuetes ya, ahorita, de una vez. ¿Todos? Sí, todos, ya. Güey, se cagada el carro, güey. ¡BRO, cúbrete, estúpido! ¡Cúbrete! Sí, tú pícate, 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 pícate. ¡Pícate, pícate, pícate! ¡No puedo, güey! ¡Me la pegaron, chingada madre! No mames, pinches pendejos, güey. ¡Qué! Me pegó la granada al imbécil, güey. No mames, increíble. ¿Por qué no me tocaste? ¡Güey, estoy peleando con esos güeyes en mi jeta! No me gusta tocarte Eres sucia, hueles feo Voy a hacer cagadas a esos estúpidos Excelente bro Excelente desempeño Fue el cáliz Vamos a volver a hacer la pendejada del camión Ahorita tú lo avientas Yo sí le voy a dar No mames Uno no se puede equivocar una vez contigo Porque eres una pinche cagada de ser humano Pues sí, güey Yo también cuando la cago te pones rabioso Pero yo siempre te perdono tus errores Siempre digo, ay amigo, que mala suerte tuviste Flores Alex envió 10 estrellas Se está poniendo raro SJSJS Ahorita se hace, güey Adrián, gracias por tus 100, güey Omar, gracias por tus 25 saludos Oscar, gracias por tus 10 saludos Luego cómo dejas que te bajen como un tonto, bro Tienes que quedarte atrás de mí Yo soy tu escudo, güey Soy tu tanque Bro, pues me agarraron en el open Yo no alcancé a cubrirme, güey Ok, güey, vamos a hacerlo otra vez Tiene que salir, güey Es muy muy buena idea, güey Vamos a ganar así, güey La pus del pinche cerveza Saludos a Irapuato, Guanajuato Saludos a Scar Bueno, nos vamos a ir a tener que traquemos una agüita Brother Si bien sabemos que te pegan, güey Ya llegando a las 11, güey Saludos a las 11, güey Ya es, duérmete Te duermo de un putazo, güey Pues la vamos a sacar luego Luego, tópame Mejor ponte la máscara Ahorita vamos a sacar la W, güey No llores Ahora tú vas a aventar el ataque, güey Y donde la cagues no te la vas a acabar, güey No la voy a cagar, bro Aparte esa pendejada dio vuelta, güey Jugó con mis sentimientos, güey Sí, pero... No mames, ¿te habías esperado tantito, güey? Tenía prisa, güey Me estabas presionando Te vio la cara de pendejo, güey Me estabas presionando, estúpido Gracias por tu 75 JTC, gracias, güey Kevin Rojo Barajas envió 10 estrellas ¿Cuánto es lo más que has durado sin hacerte una paja? No mames, güey Tres días, cabrón Jajaja Cámara, güey Ponte verga A ver, ¿dónde está? Busca el camión Envió 10 estrellas ¿Qué champú fusas va a tener un cabello tan hermoso, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Ya le gusté? No No lo veo, güey Yo tampoco Ya lo vivo esta cabeza Envió 10 estrellas Verga va a estar difícil, güey Esa es la más culera que te he visto Pero va para arriba, güey A ver, deja ver, ¿para dónde va? Va para arriba, güey ¿Qué caráquil? No pasa por ahí, güey Se da la vuelta, luego le voy a caer aquí en el pescozo, güey Donde no se da la vuelta, bro ¿Dónde vamos, entonces? En la azul, pues, órale Y ahí volamos En la azul, güey Y volamos, güey Le caemos No hay peda, güey ¿Va? Ok, güey ¿De qué en eso te escapaste? Nadie va a caer hasta allá Está muy lejos Te salió una cara en esa frente No son todos ya tienen salidas Sale, verga Son bien costras, güey No son esos carajorros No sirve No da la vuelta, güey De aquí viene un empato Que si se dio la vuelta el camión, bro Sí, pero ahorita le volamos No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, güey Sí, sí, sí Pero nosotros vamos aquí al club, güey Aquí, güey, aquí Ahí sacamos monkey Volamos Let's go, güey Deja de estarte peleando Van otros dos, güey A tu izquierda, güey Te van a rajar tu madre Cae en la mera Güey, no vas a llegar, ¿verdad? No, ya estás a perder el plan, güey Gracias Gracias, güey Es aquí en amarillo ¿A dónde vas? Hacia amarillo, pinche perro Cáete, lo cinco, güey Ya te cae un vato Roto, bajado El otro está abajo de mí, bro Está arriba, más bien Necesito plequearme tan hito, güey Ahí voy, ahí voy En tu ayuda Hay otro abajo, ¿eh? Sí, sí, sí No lo veo, bro Esa máscara que traes Es el deslito, ¿verdad? No, güey, no hay aire Hay más abajo, hay más abajo, güey Estoy bascando Hay más abajo Por donde el camión, güey Pero lo que aquí Lo que aquí Allá hay una caja de balas, güey Lo que hago, güey Lo que hago, lo que hago Es lo que estoy haciendo, bro, eh Múvete rápido, muévete Es que me estoy parado Como un imbécil o quebro Pues es lo que veo, güey Están chupándolas, güey Están chupándolas, güey Están chupándolas, güey Se envió 10 estrellas Tienes las entradas más grandes Que el estadio azteca No amantes Que hay unas cajas, güey Aquí sale No, mames No sale una mierda, brother Vamos a volar Vuela el tanque, güey No, mames Una perra, va a sufrada Vamos a hacer este pronome Money Creo que hay un pendejo Allá enfrente ¿Por qué no lo vamos a matar? Vamos, ¿dónde está, güey? Si no está aquí en azul Está allá, güey Sí, por ahí lo vi, güey Creo que hay un poco de dinero No, mames Aquí había money, bro Cuánto? Alcanza para un pinche precision Ok, 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 ok Para un cluster Ahí te va el dinero, güey Lo compras, volamos Le caemos GGs Vamos, vamos Está hasta acá, güey No la voy a cagar, bro, eh No la vas a cagar No la vas a cagar Sí, sí, sí Dale, güey Dale Imagínate, imagínate, güey Que si le das Dale desde el aire A ver, soy muy verga, güey Desde el aire A ver Desde ahí, güey Dale, dale Pinche sin huevos, güey No, caíste, güey GGs, güey GGs, güey Si le va a dar, bro No, bro, no, bro No, bro Es perfecto, güey ¿Qué es que soy tonto, bro? Si eres, güey Vámonos a la tienda, güey A la tienda Ya lo agarré todo, güey Vámonos a la tienda Hay mucho, bro Hay mucho Compra el Dodout, güey Mira, hay una nebula bomb, güey ¿Para qué la quieres? Nos vamos a morir con nuestra propia nebula, estúpido ¿Quieres un arco, bro? No, güey No quiero un arco, gracias Pero es muy considerado, güey Quiero cohetes, güey Dame cohetes No traigo Vámonos, cohetes Traigo un UAV, güey Te dejé para un cell No hay una caja de balas, güey Cómprate un cell, güey Te dejé dinero para el cell No, 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 no Si te alcanza, para el cell Pero por qué eres tan tontito, güey Estaba cinco Enfrente, güey Enfrente, 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 enfrente ¿Dónde? 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 Por ahí, por donde está el chopper, güey ¿Lo viste? Ya se metió, se metió por aquí Vente, vente, vente Se metió por aquí Está aquí arriba de mí, bro Está arriba de mí, bro Eso turbo, mierda El güey de atrás, bro Es un tonto, bro Es muy tonto Sí me pico, güey Sí me pico Ya estoy bien, güey Ya estoy bien Fue por ti, fue por ti Lo rompí, güey Lo rompí, lo rompí Lo rompí el del arroz, güey Es que el pendejo de atrás Está mame y mame, bro Es que no le das, bro No le das, güey Sí le di, güey Pero el pendejo de atrás Es que trae su pinche láser de mierda, güey Fuimos a puchar a ese pendejo Y dejamos al güey de atrás, bro Güey, el de atrás no se mueve, güey Está de súper No, pero está de pinche costra, güey Con su pendejada de arma Chingalos, bro Por favor Ya chingueado, no ¿Chingaste el arroz? Sí, güey El otro, güey Está de pinche bot Con su rifle Necesito, brother Que cae en esto, gula No lo encuentro, güey Al otro Che rata, güey Una cosa te pedí, güey Es que este pinche bolac no tiene audio ¿Por qué no tiene audio, güey? Porque es para WOTS, güey ¿Me explicas, güey? Esto te pide, güey Ya tienes money, güey Pide, güey No, falta Me falta Con esa lupa la hace, güey Ya está a tu izquierda, pinche ciego Güey, ¿cómo lo vas a matar, bro? Se me fue, brother Se me fue Pinche ciego, güey Agárrala, pinche estén Y puchala, güey No, no, no ¡Esa mamada, güey! ¿Viste esa estupidez? Me morí en un segundo, güey Y en uno, güey Ahora los dos, güey A ver, güey Ah, güey Fue un sniper, güey Fue un sniper, güey Fue un sniper Por juegas, solo estrenca Es que siempre te agarran 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 Que tenías del juego Ese pendejo No lo mataste, bro Estaba enfermo, güey Muy enfermo, güey Eran dos, güey Aparte, eran dos, güey No, no, no Era uno al principio No, bueno Se gana tu pueblo, bro Carlos Zorria envió 10 estrellas No uses el dinero para revivir a Terme Me dijo fucking nigger, brother Otra vez, güey Es true, bro A ver si sobrevivo, brother La neta, eh Deja el globo, güey En corto Jonathan Jonathan Siempre con la frente en alto Siempre con la frente en alto ¿Crees que siga ahí mi lanzagranados, güey? Pues no No mames, pinches Ostras, güey No, bro Ya me morí, güey Bro Ponte placas, güey No puedo, güey No puedo ¿Por qué? Porque Una vez que te las quitaron Ya no puedes volverte a poner, güey No, GG, bro Te compro una máscara de gas Te compro una máscara de gas, güey Te calles a los cinco una vez, güey Una vez, güey Estás muertísimo, pendejo No vas a llegar, bro No, no se iba a un pendejo Pero me mató a alguien, güey ¿Qué pasó? No, me mató el gas, bro Dale otra vez, que se me cuenta, güey Esta no cuenta Nunca había escuchado tanto Dale, bro, dale, güey Ponte la máscara mejor luchador ¿Eres a propósito? No, no, no Pensé que sí la armaba, güey Pensé que sí la armaba Güey, me morí muy pronto, güey De verdad me morí muy pronto ¿Por qué quedías en el gas? Porque quería mi pinche Quería mi Mi lanzagranadas, güey Mira, bro Ya que te dejen de matar anticipadamente, güey Por favor, solo te pido una vez Donde no te pase eso Es todo lo que pido, güey ¿En dónde, bro? ¿En el gulag? No, no, no Que no te maten anticipadamente, güey Las dos veces me dejaste solo versus dos No mames, bro Es que siempre me disparan por la espalda, güey Te voy a comprar dos loadouts Te voy a comprar dos loadouts, güey Y te pones alerta máxima, güey Dos, güey Me vale verga, güey No importa que me gaste el dinero Que es importante para otras cosas, güey No importa Tranquilo, güey A ver, güey Es que tú también puches bien verguero, bro Y luego me echas la culpa a mí, güey Yo no puse bien verguero, güey Iba bien Sí, bro, pero me mató un pendejo de atrás, cabrón Está bien, güey Te voy a dar el beneficio de la duda Pero que sea la última vez, güey ¿Ok? Que no se repita Estamos perdiendo la masca de luchador Que es la de malandra ¿Qué hago entonces, güey? ¿Qué quieren que me ponga? ¡Chingas a tu madre, güey La reola! Edson López envió 50 estrellas ¡Qué es la Xani! Hagan una PC, bots, carajo ¿Una PC? Quieren Pitogro y el juego te lo otorgo Querías Pitogro Y el juego te lo otorgo ¿Qué es Pitogro? Envió 10 estrellas Querías Pitogro y el juego te lo otorgo Vamos a volver a hacerlo del carro que miembro ¿Ya no quieres hacerlo, güey? Dime No, sí, sí, sí Por eso pregunto Para yo tirarle laserax porque tú no le das No, ahora me toca a mí, güey Te vas a la regla Ok, güey, te toca, güey Diche dictador, güey Todo lo chido lo quieres, güey ¿Estás temando que me saltó hace rata? Sí soy Sí soy el malandrín Diego Córdoba Cambió 75 estrellas Ni los morullos del regreso a clases Trae la mochila tan grande Como cuando el Strong carga al Term Toda la partida Con la cara sonriendo con gatas de sol ee y que pique quien tuvo a termi creemos que te pongas chingón ahí voy pero ahí voy pero cámara busca el camión si te va 10 estrellas queremos que te pongas sin algo ya está la buena esta es la buena es la buena ya estoy harto no lo veo bro cortas alertas alertas a leer donde viene por todo esto vamos a quedar aquí we pero sube 9 sube y creo que se va por acá arriba bueno se vive porque no hay camino para abajo pero simón entonces podemos caer aquí guay te dije que vamos aquí entonces ya no rodríguez envió 10 estrellas yo también te quiero mucho pero hola mika el bicham de ahí tiene que salir guay ahí está la tienda cualquier pedo guay volamos en el bobo aquí que conmigo que conmigo abrázame te abrazo bro ya están aquí mira bro ya casi llegan guay no viene nadie guay no importa bro abrázame guay jaja chica no bro eres mira bro me dio mis armas tenemos una mil para tenemos una mil para bro ya casi sale guay ya casi sale hoy el pinche globos el pinche camión que nos basta la riata bro que salió salió ya salió abuela de globo en globo lo alcanzamos no me di cuenta wey que te compraste un clúster para no cagar la agua en mis huevos también con el precio me hubiera dado bro no le hubieras dado bro porque es más me dicen el mudanza ahí va guay ahí va vamos caele 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 bro lo voy a hacer mierda ok el envío 10 estrellas con el térmica y no te va a observar bro pero si lo que te digas porque hay un pato aquí eh ahí anda un patillo pero chingalo desde el aire bro ya pero ya 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 he hecho cagada he hecho cagada si wey he hecho cagada bro esta habilidad que te manejo wey estoy muy bueno matando non player nps wey nps wey nps wey ahí te dejó una esta en buena hora habíamos derrotazo en la frente padre santo vámonos vamos ahora por el ladigo está bueno pero ese no no hay donde comprar bueno vamos por ese hay una persona hace rato wey ok wey pero vamos por nuestro ladigo y luego vamos a la tienda wey y empezamos la matanza ok ok bro hay gente arriba creo wey si no vayas a esa tienda wey vamos a esta compramos otro ok de que bro te dispararon te dispararon se están disparando voy al otro globo voy al otro globo bro no mames wey es que me ibas a tumbar bro un saludo Luis yo voy a comprar lo que necesito wey caja de balas wey no no me alcance a ver cómprame cómprame una caja de balas wey no pendejo pa no la eches wey no me se va a traerla wey ya me eche bro ocupo las balas wey suelta los cuetes suelta los cuetes que traigas y agarrala wey ya los tiré wey hice ver un poco que pendejo me están disparando bro compra un yo y vi bro yo traigo un perro yo y vi wey compra otra caja de balas me esperas que ese pendejo esta mami mami wey espérate tantito es lo que te gusta wey voy a echar el yo y vi voy a echar no para que wey cae lentos con el cuete con el bobo vamos a el bobo pero te van a matar no bro ya tengo todo ya tengo tu pinche caja de balas wey todo quiere argentina vamos a matar a este wey revolviéndose de la risa de la azul wey bro sigue si 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 estos pendejos siguen chupandola wey estoy muy enojado bro si muestras solo bro si vamos por ello te vamos a hacer cagada si wey yo le echo el glow el gas y tu lo matas si wey ya se movio wey que pedo que esta corriendo bro son dos son dos son dos si ya no es uno wey son dos son dos aguanta el pedo no les caigas no no les voy a caer donde esta el barcamelos pinche madre wey que hay uno wey es rotisimo tengo el otro tengo el otro ya hice mierda este wey excelente bro el otro ya lo mate ya lo mate aqui hay una caja de balas wey yo traigo una si la quieres te la traen un loadout bro ten ponte high alert no tengo high alert ponte ponte no pendejo ponte 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 i por deshap Los ves, ves algo, o hay un contrato No hay contratos Ahorita ya espera 30 segundos Espera 30 segundos Y agarramos un contrato No soy miente Por si se ocupa Pero es muy difícil Volar los aviones Yo los vuelo Saludos hoy, ya no andas en maletas Saludos Gabriel Tiene que salir un contrato Tiene que salir a huevo Ahí está, ahí está Vamos Lo agarramos Volamos, desmadramos Ok Ok, bro Acá abajo, acá abajo, acá abajo Está safe Está safe, güey, ¿estás safe tú? Bro, 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 no estás solo Bro, espérame Maté uno, maté uno, maté uno ¿Dónde está el otro? Eres bien castroso con tu picayelo, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Lo tengo Venga, su madre, güey Tengo otro atrás Está ahí enfrente, güey De mí Disparale, bro, estoy contigo Eso, chinga Pícame Pícame, güey, pícame Vente, vente, vente un piquetín, un piquetín, por favor Me va a picar el lana, güey, ponte Ah, muy recto Tiene una caja de balas, güey, es pendejo Llévatela, ¿no? Ya traigo una, güey Pues voy a echarla, güey Prefiero que se echa a perder Vamos por el contrato, ahora sí, güey Tres, seis puentes, ¿vea? No, solo traigo dos Verga, hubieras agarrado estos, mi pedo, güey Púntale yo y lo primero que voy a hacer un comercial No, no, no Vamos a volarle, güey ¿Ok? Está en el, está en el, en el regain No, ya se bajó, güey Lo voy a volar con miedo, güey, bro Sin miedo, no les caigas, güey ¿Ya lo tengo hasta abajo de mí, bro? No voy, bro ¡Sí, son dos, güey, son dos! ¡Tiré a uno, güey! ¡Tiré a uno, brother! No, me dejó en la mierdísima, güey ¿Lo remataste? ¡Eso, chinga! Yo me quería esperar a que lo picara ¡No! ¡Qué rata, güey! Pásame tus cuetichos, por favor Son muchos, güey, no te caben Nada más Agárrate los demás Vámonos, bro, vámonos Otro country, güey Ya no hay, güey ¿Vamos a pico o qué? Vamos a comprar un de ahí, bro Vente, vente Saldrá la win con ese nuevo peinado ¡No se si sale! Sube por aquí por la tiro, güey, más rápido ¿Verdad que en el huevito? ¡Ni madre, güey! ¡Fúntra, híjaro! ¿Dónde está la tienda? No hay, güey Está esta, pero está en la mierda, güey Mira, vamos a... Vamos a... ¡No, no está en la mierda, güey! Vamos a pico, güey Mira, vamos a hablar Vamos a pico, güey Güey, ¿a dónde vas exactamente, güey? Aquí, güey, primero a checar, güey Que no hay nadie Fue a la tienda Que guay, investiga Hay gente hasta arriba Top, pick, top, pick No vayas a bajar, güey Bájate, bájate, bájate ¿Dónde me bajé, güey? No mames Se nos van a aventar, bro Se nos van a aventar No tienen los huevos, bro No los tienen, güey No los tienen, no los tienen Déjalo que se gasten sus balas, los pendejos, güey Los bajo No, no, no Espérate, voy al globo, güey Y echas el precision No, 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 no Echas el precision Echas el precision, güey Están de perra ratas, güey Me dices cuando... Justo cuando te subas, ¿ok, güey? Sí, 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 sí Vamos a hacer una pendejada, ¿ok? Sí, sí, güey, sí Ahí voy, una Dos, tres, échalo, échalo Tiene uno, güey, tiene uno, güey Tiene uno, güey Bro, bro, bro Ayúdame, chinga de madre, brother No tardes, es un perro milenio, güey Se está picando el otro De atrás, de atrás, de atrás, güey ¿De dónde atrás? No, 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 no es cierto Güey, pues yo tuve que bajar y aventarme el pinche globo, o sea Pues es que te tardas en hacer el... Yo hice lo más rápido que pude, cabrón Ok, güey Qué, bro, ya, ya, ya Un perro desesperado Ya, güey Ya, tráete la caja de balas Eres pinchillón, bro Al chile Güey, salió a la perfección del movimiento alterado, güey Ya no estés mamando, bro No estés mamando, bro No hay un contrato de los de verdad, ¿no, güey? ¿Cuáles son los contratos de verdad, bro? Pues los chinchos Vamos a volar de ese pendejo, güey, vente Hay un chopper, güey, ¿qué vale la verga? Un chopper vale verga, bro Pues quiero decir, güey, como un comando del infierno, vamos No, 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 güey No los tumban Ya voy, eh, ya voy, güey Te digo, es que siempre estás en la pendeja, güey Espérate, bro No entiendo cómo llegaste a los 30 años, güey O sea, yo traigo una pinche carra ligera, bro Ya lo tengo, pero me ven, me matan, te violo, güey Van al globo, güey, ayúdame No, 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 se fue en el globo, se fue en el globo, güey Uno se fue en el globo, güey, nos va a caer de arriba Lo rompí, güey Pues mierda, lo que Y el otro va hacia, el otro se fue volando, güey Ya, ya, va Vamos, vuélale, vuélale, güey Rotísimo, güey, rotísimo, güey Vuelale, güey, no te lo permitas, güey Te estoy recargando, güey, aguanta el pedo No mames, güey, chingadera, denme ahora, güey Ya se lo chingaron, güey, aguanta, aguanta, aguanta Aguántala, güey, vamos de regreso aquí, güey, por este punto Está abajo, güey, ahorita yo lo agarro, güey, subo y... No, bro, la cagada, ¿de esta? Sí No mames, chingadera, pinche pelón Chingadera, pinche escudero de mierda Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, güey No, me faltó el respeto, güey Sí, güey Me trató como un bot, bro, yo soy un fucking demon, bro Si eres, o sea, eres Tú puedes hacer lo que tú quieras, bro Confía en ti Va volando como si no hubiera mañana, güey Agarra un helicóptero, güey No, este lo tiro, güey Este lo va a tirar al pendejo Se va a estacionar, güey Ah, no, ese no es el del helicóptero, güey Sigue volando, sigue volando No ven nadie, bro Pues sigue en la pinche marca, güey Pidió a su compa, güey No, 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 ese no es, güey Sí, caele, güey Está aquí, bro No le di, güey Pues mierda, luego Recarga y vete al pinche globo en corto, güey Vamos, vamos por el bounty, güey Este güey va a la verga No, bro, el pinche bounty puede esperar, güey El bounty está aquí, güey Tenemos tiempo de matar a los dos En ese güey te está faltando el respeto, bro No, lo deshabilité, güey Lo deshabilité, brother Ya se aventó Desviérdelo, güey Son dos Pero dale, güey Ya, güey, ya Falta uno aquí, falta uno aquí Falta uno aquí Ay, bueno, déjame tus cohetes, güey, por favor Tus cohetes, güey Todo muy full de cohetes Dómelos, dómelos No fue al otro pendejo que dices, eh No, vamos por el bounty, güey Chinga su madre Se está disparando abajo, güey Está ahí el bounty, güey Se nos escapó desde PIC Mucho chamaco idiota, güey Quiero, yo ahí vi, güey Quiero, yo ahí vi de caja No me despidió, güey Pidió aquí en tu jeta, güey Como si fueras una mierda de todo humano, güey Como si fueras Rita, bro Ahí va adelante corriendo, me ayudes, güey Ya lo vi, güey Ahí voy, bro No me duele, no se lo voy a permitir, güey Ya le chungas No lo alcancé Ya lo hice, mierda, güey Remátamelo, cortale la cabeza, bro Sí, bro, sí, bro Jala, 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 jala Jala, jala, jala Jala, jala Jala, jala Yo ahí un güey aquí enfrente, bro, su chile Esel chile, güey Creo que somos mierda La Chille, que su madre Ay, güey Ya, güey, lo hice cagado No, se cargan, güey Como solo tiene Alguien más O se está Isparando Me están disparando Detrás de un audio AHHH Lo rompí, bro Ya voy, ya voy, ya voy La 3 Ya vi, güey Hasta Picate, picate, güey ¿Te puedo, güey? ¿Vale Drumult por el pendejo delegado De cubro, te cubro Tenemos mucho dinero, güey tengo mucho dinero fue mucho soy muy acaudalado va a ser rico un tema donde está el malo wey ya los vi son dos veces de este está en el camión están en el camión regreso que esta tienda bros y viene uno no ha sido cagada 8 cagada está abajo de ti wey estoy yo bro jorge gardero dio 20 estrellas al traes la máscara de azul ya wey ya ya te esperas broooo broooo cállate cállate las pusiste a abajo de la cama pendejoooo cállate los cinco wey ya no mames broooo éste wey se pico wey se pico wey aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa brooo aines brooo 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 broo estoy peleando con el corazón wey Si puedes wey, si puedes bro, si puedes wey Es brain dead wey, es un bot wey Tranquilo wey, tranquilo bro Se esta burlando de ti wey Nooo No se deja wey Aaaaaaaaaa Estoy peleando con el corazón wey Estoy peleando con el corazón Auxilio Huevo Ya me lo llevan en mierda no wey Tu mames Wey no mames esto Bien verga tu caja de balas abajo en la cama wey No mames eso nos costa el game wey El game, gano esto y salgo distaste wey Le diste balas al coco wey No wey traía mucho dinero para pedirte wey Ni pedo wey Todo valia verga por cubrirte por el pendejo detrás wey Todo wey Dale wey dale, esta super buena wey Tiene que salir, tiene que salir wey A pinche caja wey No mames wey Ya le saque clip wey Ya le saque La chica, la bandera No mames wey Oh la verga wey ¿Sabes que lo has cagado wey? ¿Que wey? Pensando ahorita le voy a romper su pinche madre ese wey Cállate wey Lo hubiera chingado si hubiera tenido mis cohetes wey Y si tu no te hubieras muerto otra vez en el open wey Wey fue mala suerte bro Wey de verdad que peleé con el corazón wey, te lo juro wey Saludos Arturo No te pases Padre Santo que día más pelón Edgard te amo wey ¿Cómo estás? Atlético Pesiana gracias por suscribirte wey En Caracuña Vargas envió 10 estrellas No te pases Padre Santo cada día más pelón Wey estuvo bien verga la neta wey Estuvo bien verga wey Cruz Azulera va a poner más las cajas y wey eso fue todo wey todo wey Mamas Ni pedo wey ni pedo Ni pedo wey Se hace Lleva este termine para subir los views obvio David Payani barra envió 30 estrellas Chichonaxi quemando 30 estrellas son pocas pero para que acompletes para un peludo Gracias bro Gracias bro Gracias por las 30 Tengo de correr la frente y están peleando el terreno No mamas estoy menos pelón wey de que hablas ¿Sabes que habrá acción cuando sale el pelón? Se habrá acción si habrá acción No mamas de bien la cabeza si wey Se te corrió la frente y ya se está ampliando el terreno Se tiró con el escudo estuvo épico wey Estuvo verga el tiro con el escudo lo aguanté wey lo aguanté con el corazón te lo juro wey Búscate el carrito brother búscatelo wey Tiene que salir wey Me toca echarle su madre wey Me toca echarle su madre wey Si tu puedes wey Este... ¿Cuánto vendes el mucho? Hay lag wey Hay lag wey díganme si hay lag No que no me marca Ah si wey Si hay lag wey ah Si hay lag wey ah Si hay lag wey Está muy culero el lag wey díganme Ok espere el marta lo arreglé Ya wey ya tiene que decir Ya tiene que haberse quitado el lag wey Es que saben que Se me desconfiguró wey Se me desconfiguró wey Si pero ya lo arreglé wey Ya lo arreglé ya lo arreglé Gracias bandera Wey hay un monkey wey hay un monkey Nadie vino wey Cúbreme del monkey Si vinieron si vinieron Estoy buscando un arma bro Estoy buscando un arma No puedo ir todavia Yo tambien estoy buscando Ya vamos por el wey Están peleando bro ¿Ves alguien? Si esta aqui conmigo wey Son dos son dos Guau 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 Vamos wey compramos esa mierda wey Y lo desmiardamos Ya esta por la cabeza wey Si wey va a haber gente eh No hay pedo no hay pedo traigo un clúster chinga tu madre voy a comprar de una vez el odio pide el odio vamos wey en la mera cabeza según yo da la vuelta para la derecha para no perder tiempo aquí se va el troque de derecha no la cagué bro me mintió otra vez no mames que hacemos no quiero me puse yo traigo una bazooka pero necesito muchos cohetes a ver wey por ahí un cohetes wey ¿me sirve? si bro ya es madre te dejo el cohetes bro no mames casi me baja el pendejo es habilitado wey es una mierdita ya wey chinga su madre chinga su madre me quedé sin perras balas wey por eso ahí hay muchas aquí hay muchas pinche chichetas wey nos va a echar bombones brother no 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 es bad wey es bad no te vamos a comprar no había ni una perra bala dame las de asalto las ocupas si no me ocupo wey tienes que traigas todas vámonos wey tiene que salir en esta mira que hay unas balas aquí hay una serpiente no te doy un tiro wey wey lo volvió a fallar banda no mames estoy muy pendejo wey viene el gas endemoniadísimo wey endemoniado wey tenemos que irnos ya wey cómprate selfie y todo el pedo wey compré yo y vi wey yo compré selfie bueno déjame 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 dinero déjame dinero en corto wey compré dos ahí te dejo para otro monos tres cohetes compré una caja de balas pero no ya tenemos unos tangos aquí wey ya caele si ahorita ya ahorita ya ahorita ya deja me apuro más rápido ya bro están ahí burlándose de nosotros es que siempre eres muy lento y gordo y tonto y tangos están aquí ahí van wey ya los vi les voy a llover wey con toda la furia del poder con toda la fuerza del poder bro ahhh chos mierda wey tiré una bro se están picando bro cortale la cabeza bro chingue su madre wey se estaban picando wey como si yo fuera estúpido brother agarraste los cuetes dame los cuetes brother ok bro compré una vamos al globo te vuelves una caja de balas o dame el dinero no para comprar una te dejo aquí el dinero de una vez es un joevi todavía verdad si 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 está lo popeo wey y se hace mira wey pieron caja por acá arriba wey si si mon quieres volarles de una vez espérame no he hecho yo 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 wey bueno vámonos no los veo wey vamos al globo de acá están aquí wey están aquí wey si ya los vi ya los vi voy para allá eh ya los vi bro pero espérate cae aquí primero wey si si wey está está muy culero wey ya nos vieron ya nos vieron wey ya nos vieron cúbrete conmigo estúpido ahí viene el gas wey ahí viene el gas ahorita ya los vas a cargar wey ahorita nos aventamos wey cúbrete conmigo cúbrete wey cúbrete soy tu tanque me tiro wey es increíble wey te pa atrás sí 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 plaqueate wey plaqueate desde que roten ya están rotando para la izquierda tienen que rotar no siguen ahí siguen wey ahí siguen son unos pendejos son unos estúpidos bro ya están con el gas tragándoselo wey ahí van corriendo brother le acabo de cagar wey los voy a cerrar wey los voy a cerrar por acá bro ya tienes el gas en el culo bajaste uno ok wey sí bajé uno se va a morir por el gas seguro sí 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 el otro no lo veo bro tiene que estar por aquí ya se murieron los dos ya los maté wey ok eres muy bueno wey eres un excelente candidato wey vámonos para el tanque para arriba de una vez wey a ver si sale un country por aquí salió este wey vente y ahí volamos otra vez por acá dame sus balas de asalto y ocupo comprar placas no entiende wey ahorita vamos a es que no podemos detenernos sabes andamos cazando canteros tengo placas si quieres te doy cuantas quieres te di dos wey está bien bro ahorita compro ¿cómo sabe? country wey el country no saludos wey hay gente en top pico wey bajate 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 si vete la hasta abajo hasta abajo hay una tienda ahí si quieres de hecho wey si no vamos allá voy a comprar yo de hecho aquí hay una caja dorada mira los encontré en uno si si compro placas voy a comprar un yo voy a echar uno compro otro wey y cómprame una caja de balas ten vamos estos weyes se tienen que aventar ya casi bro ahorita los agarramos están aquí están aquí simón ya los vi voy a recargar esta chingadera aguantame una hora dime a los bro ahí viene el gas bien puerco me estoy miendo no no los veo puede que no se avienten para acá bro aunque sería lo ideal porque aquí están los ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen vimealo 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 ahí viene el otro vimeado uno el otro caí arriba bro el otro se quedó en el rey león bro si 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 picar se me va desmierda lo ahí voy yo increíble güey eres un tonto déjate cubro pícate no traigo bro se echó ya está cayendo ya está cayendo suéltame que caiga que caiga el otro está tirado no te preocupes por el otro no si se picó ya está aquí ya está aquí madre está aquí conmigo bro me va a rematar ahorita te lo marqué creo que lo maté no pensé que se fuera a picar ese pender no sé si lo maté ya los mataste los dos no sé mate uno voy a querer en mis cosas pero si alcanzo no ni de pedo güey la otra vez se fue ahora se fue ahora si llegas si llegas apúrate si llego si llego si llego si llego ¿te pidió una tienda a este pendejo para pedir a su chile o qué fue vámonos vámonos bobo yo ahí vi bobo mira aquí hay gente aquí en este pidió ahí el que te mató ahí pidió cree que eres mierda me está apuntando lo va a hacer cagado brother no dejes que me mate chomierda chomierda déjale corto la cabeza ya lo maté viene otro viene otro viene endemoniado es por recargar mi perra arma está aquí conmigo bro hermano carmona más se ha enviado 10 estrellas 10 y esa máscara está más que la otra carca 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 rober disparale voy mucho mierda su culpa quedó arriba vamos para arriba de más 3 cuentes 3 cuentes agarró el avión agarró el avión voy a disparando de enfrente de por allá donde bro de amarillo amarillo hay un güey aquí conmigo conmigo sube sube ya sube de arriba de arriba de arriba bro ya se aventó va al techo va al techo va al techo lo bajaste no bueno nada más lo toqué está en el techo pero los otros están mamando brother sí están mami mami voy lo voy a aplaquear lo tengo lo desmierdaste si lo hice cagadísima ¿dónde está? ¿dónde está? voló por acá por la pinche antena se bajó de aquí conmigo se aventó se aventó se aventó se aventó se enfrentó no bro me atoré desmierdelo wey se me fue roto vamos al otro globo vamos al otro globo no lo persigas brother brother estoy de arriba de arriba de arriba de arriba estoy de arriba no ya te estoy cubriendo ya te lo quité mueve vente conmigo si llegas si llegas vámonos de aquí ya nos agarraron mucha tiña traigo máscara vámonos 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 ya nos agarraron mucha tiña ya nos odian voy a voy a que estar bueno no no es cierto no puedo porque no voy a llegar me van a bimear vámonos caminando máscara temática de Halloween no va nadie no vente 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 ahí viene volando ahí viene volando wey no no se lo permitas wey brother brother viene por mi wey viene viene demoniado despiértalo wey eso chingas nadie toca mi chuexita nadie toca el chueco necesitamos una perra tienda wey no hay aquí están brillando en en storage wey pero hay que agarrar el globo wey e irnos hasta acá wey como ves porque no tengo placas wey a ver lo tenlo aquí tantito yo tampoco tengo bro no podemos ir por placas por eso te estaba marcando eso ok yo una bro ya tengo una ya tengo una los los quieres kamikazear bro van a estar por aquí eh no traigo placas wey si los veo wey me les aviento y te los marco ok no los veo no los veo no los veo vamos a quedar en una tienda wey tienda si ya vamonos porque chilen no los veo aquí donde esta pidieron una caja wey allá atrás donde estabamos wey es un loadout vamos en amarillo ya lo viste vea vea el lobo otra vez ya lo vi ya lo vi vas a ti vas a ti vas a ti roto muerto bro que puedo con el cuete reboto bien tienes cuetes ah no ya tengo si tengo 5 dame 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 va a recargar va a recargar aquí hay una placa si quieres aquí hay una placa traes máscara de gas aquí hay una la noche dame dame no la que traigo también está en la mierda vamos a la tienda ahora sí me están viendo con mucho odio ¿dónde está? no no están acá enfrente wey si están por aquí Pusieron un globo, wey, fake Ya los vi, wey, están por la tienda, bro No los veo, wey No era fake ese globo, se aventó hacia allá Bro, detrás, detrás de storage Ya cae en la tienda, wey Salió venta nocturna Bro, está aquí enfrente, bro Me tengo que cubrir, wey Me hizo mierdísima, bro, me hizo mierdísima Lo rompí, wey, lo rompí Son dos, wey, son dos, wey Estoy de edgo, estoy de edgo Sí, a huevo, wey, pícame en corto, bro Ahí vienen ya, wey Te los tienes que chingar, wey Sí, los chingo, bro No, no están aquí, no están aquí, wey Sí da tiempo, wey, son malos Sí, 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 sí Malísimos, wey Ahorita salgo, ahorita salgo, ahorita salgo Aquí, quédate, aquí no te da, aquí no te da, aquí no te da Sí, 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 bro Echaron dos, wey Aquí no te da, aquí no te da, bro Está aquí a la derecha, luego, luego, eh Está aquí conmigo, wey, está arriba Aquí, 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 aquí en amarillo, wey Sí, wey, espérate, espérate Y el otro está aquí a la izquierda ya Ah, wey, chinga Ya bajé este, wey Atrás a todo, ahí, wey Derecho, derecho, derecho No, es que te mate, bueno Es que te mate, bro No, wey No, no le dio, wey Estoy a ser, estoy a ser No, no, no Me hizo mierda este, wey, bro Mierda me hizo, wey La verga, wey No mames, banda Otra vez Wey, otra vez Hicimos muy buen avance, wey Es muy difícil, wey Es que nos tenían del culo ahí Muy feo, wey Sí, aparte se separaron, wey ¿Cómo brás la máscara de Opa Loopa, wey? No mames, banda Se está armando, wey Tiene que salir, chinga Tiene que salir, wey Esa partida está perdida como tu pelo ¿Pareces mucho a la roca? Sí, soy, wey Sí, soy la roca Otra, vamos por otra, wey Una sonda para no ir al baño Me estoy miando, wey Me estoy miando, wey Oh, hermano Mucho máscara barrio familiar Eres papá de Joe Joystick Es mi chavo el Joe, wey Es mi chavito, Joe Ve al baño, ni madres, wey Sí, aguanto Oscar Cano envió 10 escudos ¿Estrón quieres papá de Joe Joystick? Roquea con el cabello Jajajaja Mames, wey Lanzacohetes y escudos A este wey Vas llegando, vearon Eres la mera verga Lo malo es que eres chilengo ¿Una fuente de agua fresca? Jajajaja No puedo grabar, wey Estoy perdiendo clip No puedo grabar, wey Porque No me deja, wey Incluso A ver si me deja, wey A ver banda, a ver si no se traba, wey Oye, bro ¿Qué, bro? ¿Viste el torneo de Fall Guys de Maruchan, bro? ¿De solos? No, mames ¿Es un torneo de Maruchan? ¿Va a haber, wey? ¿Cuándo, wey? No, me acuerdo cuándo Pero Va a haber uno Es de solos Deberías de inscribirte, bro Yo ya me inscribí, wey ¿Me van a invitar, bro? ¿No me tienen que invitar, bro? No me tienen que invitar, bro No se traba, wey, banda Hola, Jin He hecho un renacimiento No se traba, wey A ver, de hecho un prueba, wey Voy a probar también grabando A ver si no se traba Creo que ya no se traba, eh No, wey, no se está trabando, wey No se escucha Si el juego no Ahorita no, wey, todavía no Está bien trabado, ¿qué? Que no, Paco Aquí me anuncia cuando estoy perdiendo frames, wey Cámara, bro Tiene que salir, wey Lo estamos haciendo muy bien, wey Muy bien, muy bien Pero estás jugando muy bien Tú también, wey La neta, wey Lo estás haciendo muy cabrón, wey Yo ahorita ya no estoy jugando con térmite jugando con extra J.G.A.Y Pero, eh, bro Eres muy bueno como el hamburgues ¿Dónde está el carro, wey? Aquí está, wey Mira, wey, si hacemos esta madre Con la torreta No, 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 no Agarra esa mierda, wey Yo la termino Y con la torreta lo desmerdamos, wey Ah, sí, que es un pucho camión, sí, es cierto Culo, si no ganan La más es más escasa, Paquita Eres mi Dios, wey ¿La agarras, bro, que? Y también el contrato Sí, yo caigo, yo caigo, bro No te preocupes La tercera millonésima vez es la mentira Seguramente nos va a marcar este, wey O este, wey O este, wey No sé, pero yo me quedo volando, wey Tú, agarra el agua no me están bajando pero no estás de pendejo no va atrás de ti va atrás de estas eduas agarra luego y agarra luego y agarra lo agarra luego ya con eso es el chamba del día pero agarra lo como si fuera mi pito pero no vamos a destruir el camión no vamos pero no vamos pero es un pendejo no mames el pinche NPC nos pocho el contrato pero pero imbecil yo intenté moverlo me la pelé me la pelé te lo juro que metí la reversa hasta tronó la caja güey le valió verga ya cayó gente aquí bro estamos de arma cabrón porque estos pendejos están peleándose aquí güey con el camión güey pero te deja agarrar un arma no está uno bro no aquí está el otro guay yo pero yo me tengo medio de aquí no mames ya es perdóname no me voy te amo we tienen 10 50 estrellas pero es ganando más cara sobreviviste we si mateo no me maté no otro tema tiene del culo lo remataste si 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 bro lo voy a chingar a su compa también güey chingalo chingalo güey chingalo güey por favor pero no lo veo no lo veo güey esa es la más cara que traes puesta se metió con el voz equivocado bro ese güey pinche cobarde me tuvo miedo bro y el camión güey sigue en la mierda güey el camión el camión ya no está bro está todavía güey estamos ya se lanza papas güey no ves esos pendejos se fue güey se fue gracias por tu cien daniel güey busca dinero bro se puede escuchar güey ya en eso ando bro gana tu gulag güey mucha rata güey ya chingé su compa güey neta güey si 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 vamos a hacer es muy bueno güey que pote bro voy a caer globo güey me están smipeando me están smipeando no 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 sé de dónde chingados bro justo de aquí me smipearon güey son 12 no pues ya caí este cabrón si güey no caigas ahí güey la verga güey el camión se pasó de el camión se pasó de verga bro el chile si me hizo si me puso triste ese pedo te lo juro que la motila regresa con el corazón güey si vi bro Wie la motila noua bro no podemos ser no podemos ser nuestra suerte güey verga sea lag a ver ahorita se quita lag güey aguantale ya vi que sea lag a verb si ahorita se quita Ya se trabó, ya se trabó ¿Dónde estás, bro? ¿Podemos quedar en la caja? A ver, ya, eh, sí, en la caja A ver, ya le quité una persona ¿Tú ya la agarraste? No Sigue el camión con vida No, sigue bien lajeado, güey, espérame A ver, ya se tiene que quitar, güey Ya, 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 sí Vamos, güey, alcanza para... Vamos a la tienda y al bobo, güey Alcanza para un clúster Ya, ya no debe haberla, güey Ya estamos en naranja, güey No mames, brother, me agarraron Son los güeyes los que me mataron, son ellos, bro Justo esos pendejos, güey Se quieren limear, güey Ya me limearon No, la verga, güey Ya me voy, bro, ya me voy de ahí, güey Voy a valer pito si caigo ahí Mira, voy a ahorrar esta, güey Agarro un pinche avión y te pido, bro, un corto Sí, bro, sí Estoy f***ing dead, bro F***ing dead, güey Güey, no mames, casi le caes a que te abracen, cabrón No, quería que era en la puerta Me mató otro pendejo que estaba en la torre, güey El güey que me disparó ya no tenía en culo, bro Mi pedo, güey, dale, dale otra vez Creí que era yo y mi lag mental Pero qué alivio saber que era el stream Cara mendigando gráfica de evolución ascendente ¿Qué es, güey? ¿Qué es el stream? No puedo grabar, banda, no puedo grabar, güey Chingada madre No puedo No, no puedo grabar, necesito configurar Ahora sí que muchas flips de aquí se van a perder, güey A menos de que no, pues no, tendría que descargarlo Tito Urquidez Díaz envió 10 estrellas Tito, gracias por tus días, güey Ahora dale ese mandado comerciales, banda Se chingan unos pa'l choc o qué, güey ¿Ya vas a poner unas rolas o qué? Estoy poniendo rolas, güey ¿Qué dice Krillin y Yagirobe? Ya no hay lag, pendejos, ya lo quité, güey Muy más trabado que mi quijada el fin de semana Al cuando Lonely, pronto, Cristian, pronto, güey Cerra la que pedo No hay camión, bro No, sí tiene que haber, güey, tiene que haber Ah, sí está en fields, güey Ahí está Ok, ok, ok Aquí ahora vamos a volver a aplicarla A ver, güey, ahorita voy para allá Yo la agarro, yo la agarro, güey Agárrala como es tu vicio, güey Chepete Güey, todos sabemos que te gusta agarrar la, güey Tu pinche cola, sí, bro Gracias por tus 99, Jared Ah, que chingue su madre, Marco Estsal, güey Saludos a Domex, tu cachero, Jared Saludos a todos, güey No mames, güey, que sí, Marco Estsal, cabrón La marcó, bro Gracias, Saúl, te amo, güey ¿Están disparando, güey? Hay gente, bro Ey Este es el teclado ¿Tienes gente? No, pendejo, estoy matando el carro Dime, bro, chingado Echazelo, bro Y ahorita, güey, ahorita Se va a encontrar uno de su tamaño, el pendejo, güey Mucho abusivo, güey Ya nos hizo pasar muy malos ratos, güey Quédate, güey, y desmiérdalo Desmiérdalo al pendejo, güey Ahí lo tienes de culo, les pides Hace rato Se te va a calentar Desmiérdalo, güey Desmiérdalo al imbécil, güey Lo estoy desmiérdando, bro Hay gente enfrente, güey, hay gente enfrente, pa Pícalo, güey, está caliente, está caliente, güey Ya voy, ya voy ¡No! ¡Es un pendejo, bro! ¡Pícate, güey, pícate! No puedo, güey, pícame Espérate, güey, espérate, espérate Pícame, güey Espérate, güey, márcame a alguien No puedo, pícame, güey Dame un arma ¿Por qué te lo pegaste? Se me olvidó que te explota, güey Ya está aquí, güey Ya está aquí a la izquierda, bro No, bro Eres un pendejo, bro Yo, yo, güey Increíble, güey ¿Cómo puta mierda llegaste a los cuarenta años, cabrón? ¡Pendejo, güey! No pames, el chile sí me dolió eso, güey ¡Ay! O sea, ese pichillo no nos trae de su pendejo, eh Ya van tres veces que te chinga, güey Nos trae de su pendejo el camión, güey No, a ti, güey A ti es el que te ha chingado, bro Creo que soy estúpido, bro Estúpido, güey Este camión no empecé, güey No se lo voy a perdonar, güey Ese pendejo No, buen pedo, güey No se lo voy a perdonar Te lo digo bien, güey Para que no lo andes pensando, pendejado, güey Hector Ramírez, el dios 75 estrellas Cae, guay, cae, guay Ya le hicimos ¿Qué le decimos? No, no, no cae el camión, güey Si, güey, estoy hasta la madre, güey No se lo voy a permitir, güey Bueno, mames, cabrón Me voy a dar hasta para llevar al pendejo, güey Ya se burló mucho de ti, bro Te voy a ayudar Te voy a hacer unas tortillas al estúpido, güey Échaselas, bro Sí, he hecho cagada, pendejo Lo deshabilité, güey Lo deshabilité He hecho mierda Se sentía bueno el pendejo, güey Se creía bueno el pedazo de estiércol, güey Ay, pendejo, no traía el lanzagranadas, güey No No, güey No, otra vez, güey Te voy a chingar, güey Pinche estúpido, güey Te estaba burlando de ti en tu perra cara, güey No hay pedo, no hay pedo Voy a comprar una caja de placas, güey Porque no hay Necesito una de money, güey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo ¿Dónde está esta ma? Ya, güey, compra el JV Laca de placas JV JV Pero, 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 vienen volando, vienen volando En el techo En el techo, güey, en el techo Esto es fucking dead, güey ¿Ese güey o el de nosotros? La verga, güey Tiró uno, tiró uno Tiró Falta uno, bro, falta uno Dice mierdísima este de techo, güey No está el otro, güey, no está el otro Mierdísima, güey Nomás era uno el que venía, güey Muy insolente, güey Voy a popear JV, güey Te compro otro, güey, te compro otro Sí, 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 sí Agárralo Cómprame placas, güey Déjame queja de placas aquí, güey Sí, pero me las chingarita con ese pendejo No mamas, güey Agarra el contrato Uy, no me mandan Es que güey El que mata más manda, bro Vamos por ese pendejo Son dos, güey Ahorita los agarramos en la mierdísima, güey Traete el truck Para que vean de cómo nos Cómo les cae la playera, güey Yo Yo manejo, güey Yo manejo Me bajo Los moqueo, güey Yo manejo Bueno, está bien También llévame de yo Y vi, güey Así me puedo bajar Y moquearlos en corto, güey Dice, dice Alex Que chingues a tu madre, no Alex Sí, bro, sí, bro Sí lo topo, güey Dile que ahorita le mando a su mamá, güey Ya, vete de aquí, vieja 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 Están en la casa, güey Están en la casa, güey ¿Los ves? Sí, los vi ahí adentro, creo Sí, están ahí arriba, güey Los dos Según lo quito, güey Suvete, güey, suvete Tirado uno, bro No velo No, bro Me sacó, güey ¿Qué es eso, bro? Me sacó, güey Salte, bro Salte para que juegues conmigo No, bro, estoy jugando muy demon, bro Ya sé que sí, güey Es que si me sacó, güey Se va a pagar el VPN, bro Ya, bro No intentó, güey Mira, me chingaba otro Está muy cabrón, bro Pero has mejorado mucho últimamente, güey Desde que compraste ese VPN, güey Estás muy cabrón, güey Ya me voy a salir, güey Qué verga, güey Ya me había entendido, güey Momento Telmex, güey Datacatata 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 Qué verga, güey Cómo se me cerró esta mierda Eso Uy Yo me voy a darle menito al mejor streamer Córrele, güey Me lo saludas Al Element No, güey Qué pasora Allá No, bro Se volvió a cerrar, güey Ya estás conectado, güey Ya estás conectado, bro No Se me volvió a cerrar la chingadera La madre, bro Es que El pinche camión, güey Te hizo mierda una y otra vez, bro Ya sé, güey Ya sé Ay, hijo de tu pinche madre ¿Dónde estás, pinche chingadera? Mames Qué forma De ser mame y mame y mame Está para la señal de en el cerro Oh, jo, jo, jo Mírate, son data cazada Ya, bro Está abriendo Se volvió a cerrar Este mierda, güey Me estoy miendo desde hace rato, güey Me está pinche vejiga Ahorita que vaya, güey Me va a ver feo, cabrón ¿Qué hay ahí, güey? ¿Qué terminas? La termino y compro el ataque Yijiz, güey Te vienes por si no me alcanza, güey Ok, bro ¿Dónde quieres que me venga? En tu cara Cállate, pendejas, güey Termina la, bro Digo, inicia la, güey Tiene gente, güey, puede que esté del, bro No, bro, no Nadie va a esas madres, güey Solo los doombas como tú Por eso te mandé, güey Te apuras, güey Te apuras, güey, gracias Te cállese el hocico, bro Te apuras Vamos, me mandaste a la verga, güey Sabía que eso iba a pasar, güey Es una muy mala idea, güey Fue una idea muy imbécil, güey Es una idea más trainer que te he escuchado, güey Sí, dolor, sí, güey Confía en ti, güey No sé que nos iba a mandar más derecha, güey Bueno, ya tengo para el cluster, güey Tenga su madre Yo lo mato, güey Yo lo mato, güey Yo lo mato Yo no dejo que me falte el respeto a ese pinche camión de mierda, güey Ay, pero hay gente por ahí, güey No, voy a llegar pasado mañana, bro Un par de tontos camiones que está ahí en el jatake No, güey, dijeron que te pareces al jatake, bro No mames, güey No está, güey Al jatake, bro No está mal, güey, digo Deja, cierre los ojos, bro No está faltando un respeto, es donde dice al huevo que sí, soy de la zona podrida, yo Yo me iba a chingar, güey Güey, ahí voy, ¿te esperas? Te van a matar ¿Qué fue eso? No le voy a dar, güey No No, no, son muy listos, güey ¿Qué trazo, bro? ¿Qué le diste, güey? Ven por el... Lanzagranadas Espérame, bro, ahí, güey ¿Sí está? Yo tengo unos tangos aquí, güey Los voy a cambiar luego Sí está... No lo veo, güey No está el perro lanzagranadas, bro GG, güey No está el perro lanzagranadas, güey No mames, Dios, güey ¿Neta? Neta, no está, güey Pues voy a la tienda No De a la tienda, güey, no está Aquí, aquí, aquí te veo, aquí te veo Compré la dauta No, ¿qué están disparando a ti, güey? Tengo, Pipo, sí, güey Sí, ya los vi, ya los ve Sonate que sonate, güey Cómpralo, cómpralo Rápido Húchalo atrás Comprá una caja de balas, por favor, güey Comprá el ser revive, güey Comprá el ser revive, güey Rápido, rápido Rápido, racista, sí Todo Las placas, las placas No te popes No te... Da una caja de balas, güey La caja de balas No, no, no No tengo cuentes La caja de balas, idiota ¡Te calles, el perro, si! y vamos a pelear con el corazón dígate todo me volvieron a tirar los pendejos están atrás del puente si voy a ya me van a matar pero ya se está arriba de miguel están disparando el perro si quieres pendejo nada más estás ahí parado o sea yo hice todo yo maté el pinche camión compré todo que has hecho todo andar chillando como pinche cuido cállate a la verga este güey mata este güey bro aprende de tus jefes está bien lo mataste y yo maté a los dos voy a matar los dos malos de los dos sigo yo hago todo yo te llevé todo cabrón un poco de por igual es hijo de tu perra madre pídeme bro no pero que eres tan tonto pídeme güey cállate pídeme pídeme no estás lleno de gente chingalo no me alcanza te está llegando otro pídeme mi , pídeme ¿todo bien bro? todo bien bro no tenía dinero el moerto de hambre si tenía buena perra miseria no mames güey los pinederon de arriba ¿si lo mataron? si vamos a estar bien No mames, fueras perras miserias ¿Cómo es ese pendejo, güey? ¡Ay, hijo de su pinche madre, güey! No tiene los rubos para venir, es lo que más me emperra, güey ¿Cómo es esta? Y mame, y mame, y mame, güey Pinche deshuevadito, güey ¡Wey! Todo está en una perra bicoca No quieren que revivas el chueco, bro Ahí hay cajas adentro Si el chueco no fuera tan estúpido y no se hubiera matado solo, güey Yo solo, güey Solito, güey O sea, tú traes un pendejo rayo y childe, güey Yo no puedo voltear y ponerlo como imbécil, güey Me salvé por pura acción del Espíritu Santo, güey Ya, güey, callen tus cosas Callen tus cosas, bro, aquí están Eso voy, güey Aquí están, güey, calla aquí, güey Ahí voy, güey Voy a caer en tu pinche ano, güey Ponte, ábrete de patas, güey Correle, güey, aquí están Ahorita, güey Agárralas, bro Me voy a suicidar, güey Me voy a suicidar a la verga No, bro Aquí hay No, bro No, bro, bro, bro No se están... ¿Dónde hay una perra de granada? Que me mate ese peluco, ¿dónde está, güey? No, bro No, bro, cúbrete No, bro No mames, se lo pide, güey Lo maté, bro Pícame, güey, pícame, güey Pícame, güey Qué malaco chocere, madre Eres bien castroso Isxa, traidor de mierda, güey Se está doliendo, bro Se está doliendo Esta caja, güey Bro ¿Me puedes hablar, hijo de la chingada? ¿Por qué no hablas? Bueno, me las vas a... Estoy en la mierda, bro ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, bro? ¿Qué quieres, bro? ¿Qué quieres? ¡No me puedo levantar, güey! ¡Ya, pendejo! ¡Estoy picado, güey! ¡Estás adentro de una caja! ¡Ya me di cuenta, güey! ¡Estaba adentro de la caja! ¡Mucha gente aquí, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no hay cosas, güey? ¡No puedo, güey! ¡Me estoy pudriendo, güey! ¡Es que yo no sabía que estaba agachado, bro! ¡No puedo, bro! ¡Estoy dead, güey! ¡Estás fucking dead, bro! ¡Están muy enojados, güey! ¡Están muy emperrados! ¡Sí puedes, güey! ¡Sí puedes! ¡Está lo chingo, güey! ¡Está lo chingo, güey! ¡No mames! ¡No seas pendejo, güey! ¡No podía dejar de reír, güey! ¡Te pasaste de verga, güey! ¡Es que se veía que estaba parado mi muñeco, bro! ¡Te lo juro, güey! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se fueron, ya se fueron, güey! ¡Oh, la verga, güey! ¡Me duele, güey! ¡Me duele las perras plastillas, güey! ¡Ahí tienes una enfrente de ti, güey! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Es un conejo, güey! ¡Melo mierda! ¡No, bro! No vas a permitir Que pendejo wey Te sentí a la verga wey Mucho idiota wey No me detrás porque me odian wey Es que habia un vergo de gente ahi bro Te lo dije wey Te odia porque mataste al ponejo bro Es que venga wey No bro Dale un cuentazo a la pinche camioneta Cállate pendejo no mames wey Es que hay dos Es que que te costaba cambiar el cuete bro No ves wey es que es muy dificil Mames wey lo tenias en una perra troca wey Pero me mato otro wey Si pero despues bro Tienes una perra aquí wey Tienes una perra aquí wey Tienes una quiles 600 de daño No seas Me puse este niño de muy mala suerte Estoy muy enfermo bro Y fue el pendejo ese que mataste Cuando estabas ahi bailando wey Me puse este niño de muy mala suerte Estoy muy enfermo bro Y fue el pendejo ese que mataste cuando estabas ahi bailando wey Mames wey yo me hace mover muy cabrón wey Yo me hace mover muy cabrón wey de que estas hablando Fuerte te pido wey Espérame deja que salga una sorpres mira voy a hacer las líquido voy a agarrar esa surprise porque están brillando y me voy a escapar topa lo bueno porque lo topes estoy topando me pasó de verga me van a escuchar pero igual y de aquí sale para pedirte como ustedes una caca web de proporciones bíblicas voy a pedir pero voy a hacer esa mierda que se la termina contigo te ayudo no bueno nos van a matar a los dos pero los puedo matar solo voy a ser muy buena traigo unas tortillas aparte les voy a doble faltar al respeto primero te pido en respeta y luego una bandera bueno que conmigo ya chinga su madre pero peleamos con el corazón pero te doy un arma tan no va nadie no va nadie pero no van a venir tienen miedo es lo que estás diciendo tiene miedo bro habrán dicho es el chueco si güey está en el globo güey nos van a jodear asquerosamente ten cúmprate lo digo rápido güey cúmpralo nos vamos en el globo güey vamos échalo hacia el globo mamada chaleo luego luego bro y güey no pues ya vámonos derecho necesito cohete estrés ten placas no cero 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 ahí están verdeando durísimo güey si güey vamos a holderlos vamos a caer aquí güey aquí en la zona no puedo volar güey oye hay una caja de amor no puede volar tranquilo no hagas coraje una caja de armo de balas para marcar hoy están aquí justo ahí está pero estoy caminando por la derecha bro donde es la perra derecha hoy pues del punto que marc quebró cerca bueno les voy tres con que compran una caja de balas pero por favor madre todo quieres cabrón ya chingaste ya se van a la derecha conmigo pero tengo uno aquí pero se metió se metió visto el punto me va a dar eso por qué porque existen porque existen pica me pica me pica me pica me pica me pica en corto no tengas miedo auro si se arma ya vienen hacia el globo vienen hacia el globo hoy no la cagué we ya no tengo fuentes verdad no tengo fuentes desbroté en placas no tengo balas de asalto todas 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 es restock wey es restock busca balas está aquí en frente cabrón mátalo por favor wey no me hizo mierda wey que mames wey una más bro una más wey me agarró una mierda dale wey dale wey wey neta que casi me meo por esa pendejada wey no estaba aguantando wey wey es que bro necesitas relajarte tantito wey estás pidiendo una cosa y un segundo después ya estás pidiendo otra wey que no tiene nada que ver con la primera cosa que pediste cabrón mira bro decídete wey está bien wey está bien wey solamente porque te refaste matando a ese wey mientras le bailabas eso me trae esta ratísima me hizo mierda wey me hizo mierdísima wey no mames neta que ya se me salieron unos chorritos de pipí wey no es mal pedo banda pero se me salieron unos chorritos daniel gracias por tus 100 si lo ocupo wey saludo el doctor caos josé manuel yo sé gracias por tus 75 daniel díaz envió 100 estrellas ocupas la máscara esto es muy hermoso toma la bro dónde está el camioncito wey wey no le diste ahora tú al camión wey también no mames yo lo destruí bro ah no así cierto o sea yo hice todo wey está en cabeza está en cabeza bro ya sabes cuál es wey la 319 que vemos aquí let's go ok a la verga ya no tal no mames muchas gracias perro no mandaste un mensaje yo lo pongo querido strong estás muy perro feo wey pero de estas maderas te mereces mi dinero ah perro a huevo muchas gracias wey gracias pa' mi problema de buenas noches que me había el otro día te vi pero tenías honor real aún así te lo metí como a una cualquiera arturo gracias por 75 carterito coco liso que soy yo soy coco liso esta es la última wey esto es que concéntrate ya no andes ya no andes haciendo mamadas de que te dejas matar gracias yo si las veía wey no se que pedo no se porque tu no wey la neta wey igual fue un bug eso que si bro ya tenemos ya tenemos ya tenemos tu hazlo tú hazlo yo soy muy idiota muy amoso bro por eso me caes bien espérame espérame bro aquí hay una legendaria Ah, no, es una de armas. Ten, ten, tú, 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 agárrala. Sí, 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 bro, sí. Jonathan Rivera envió 50 estrellas. Bonito mensaje, cara, revolviéndose de la risa, cara, revolviéndose de la risa, cara, revolviéndose de la risa. Ya, güey, vamos. Ya voy a volarle, güey. ¿Dónde está, bro? Ok, ya lo vi. Mi cabeza, güey. Sí, güey. Ahí va yo, eh. ¿Sí le diste? Sí, lo va a destruir, güey. Si está disparando alguien aquí, güey, voy a subir a chingarlo. Sí, güey, yo caigo en las mierdas. Está aquí adentro conmigo, bro. Te detrás, te detrás, sí, sí, me voy. Me campeó, güey, me campeó, güey. Chingalo, güey, chingalo. ¿Lo chingaste? Te va a chingar, güey. Te va a chingar, ¿verdad, güey? No, güey, ahí viene su pompa, lo voy a chingar también. Güey, que no nos agarren el lanzapapas, por favor, güey. No, bro, no te mueras. Están los dos muertos, están los dos muertos, bro. No te mueras, bro, no te mueras. No, 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 ya los mate a los dos, güey. No, no, ya los mate a los dos, güey. No, no, ya los mate a los dos, güey. Están lanzapapas. No, está todo el pinche dinero, güey. No, está lanzapapapas. Así está, güey, ven por él, güey. Ven por él, güey, güey, güey. Ven por él, güey, voy a comprar el... No, ¿compramos los dos? No, ¿eh? Sí, güey, pues yo necesito el mío. Vente a la tienda, bro. Ah, no, pero ahí está el otro, güey. Dejarra ese nomás y ya. Por eso es lo que iba a decir. Sí, bro, sí. ¿Y los lanzapapapas los dejaste en el piso? Sí, ahí está donde está el camión destruido. Sí, ahí está donde está el camión destruido. ¿Por qué nada más tienes 28k, güey? Estos son 30 los que veo esta madre. Creo que nos robaron un cajo de billetes, bro, por eso. Por eso, su pinche madre, güey. Los vamos a permitir, güey. Ya los mate, bro. Vente, güey, vamos a comprar este... Ah, está, güey, ahí está. Para volar otra vez. Vamos a comprar balas, güey. Hay gente en la tienda, güey. ¿No está, güey? Sí. Me marcó un puntito ahí, güey. Ya lo vi, ya cayó. Sí, sí, sí. Voy... Cayen hasta arriba, hasta arriba. Sí, voy a caer arriba, bro. Está abajo, eh. ¿Qué es, bro? Está aquí conmigo, abajo. ¿Roto? Buena, güey. ¿Y el otro? No sé, güey. ¿Sólo era uno? Probable. Voy a comprar caja de balas. ¿Y el B, güey? Sí la puedes popear, la caja de balas. ¿Qué más, güey? ¿Otro, yo ahí vi? Otra caja de balas. Otra caja de balas. Selfie bike para los dos. Ya no alcanza para ti, bro. Puche tragasolo de mierda. Es que me das tus pinches scraps, güey. Para que te compres un dulce, bro. Voy a popear yo ahí, güey. Y volvemos, ¿ok? Tirarlo. ¡Esta madre! No hay nada, güey. Sí, bro. Mira. Ah, no. Esto está... ¿Qué pedo se, güey? ¿Qué es esa madre, güey? Güey, vamos. Aquí hay alguien volando, güey. Acaba de caer del... Del gulas. Vente. Vente. Ya cayó, güey, ya cayó. ¡300, Eric! Ya está en el piso. ¿Ya lo viste, güey? No lo veo. Son dos, son dos, son dos. Ya lo vi, ya lo vi. Uno está en las escaleras, el otro está arriba. Tiré uno, bro. Tiré uno. Ya mataste, ya mataste. Buena, güey, bueno. ¿Lo hice bien, bro? Eres muy bueno, bro. Siempre confío en ti, güey. Chingaste al otro, muy bien. Gracias, bro. La verga. ¿Tres cuetes? Cuatro. A ver, dame tres. Aquí están, bro. Llévate el otro, ¿no? Vamos a subir en las... En las carriolas, güey. Vente. Un doce horas, estaría con mano. ¿Vamos a ir a pico o qué pedo? Pues, sí, bro. Deberías fuerte de nombre, te estén una pareja de idiotas. Idiotas. Estamos sacando el contenido más verga de Facebook Gaming, güey. Vamos por ese, güey. La verga, güey. No mames, eso fue hacia nosotros, güey. Güey, voy a echar un yo, porque puede que haya gente aquí, bro. Échalo, échalo, échalo. Sí, hay gente aquí arriba, güey. Pero hay que subir por las... No lo veo, bro. Está aquí conmigo, enfrente, bro. Tirado, güey, tirado. Se mató, güey. Hay que subir. Sube, sube, sube. Sube a top pick. Vente por acá abajo, güey. Hay uno volando, eh. Creo que cree que era aquí. Aquí hay unos en el sur, güey. Espérate, güey. Aquí hay uno volando. A los de azul les podemos caer desde el techo, bro. Desde el globo, güey. Aquí está volando. Me da pendiente, güey. Pero, güey. Ese, güey, vale verga, güey. Vientatelo yo, güey. No mames. Te pasaste de verga, güey. Me estaba putando con un sniper, güey. Bueno, güey. Ahí siguen, ahí siguen. Sigue, 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 sigue. Ahí, güey, güey, güey. Hay uno en el edificio, güey, en azul. Y otro en naranja, en la piedra, güey. Estoy recargando, güey. Ya no te puedo cubrir, güey. Tirado el de arriba, bro. Ya lo hice mierda. Ahí va el otro. Ahí va el otro, güey. Roto, roto el de arriba. Está rotísimo, güey, el que te puchó, bro. Yo me bajé, güey. Me bajé. Me está buscando, güey. Voy a picar la misma, bro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, güey. Me está mandando un pinche, güey. Ya no lo veo, güey. ¿Tú qué hace, güey? Se aventó, no sé qué verga. Estaba, güey. No, bro. Su carra madre. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Qué te pasó? ¿Quién fue ese mismo? Sí, fue ese mismo, güey. Pero no sé. No se lo vi. No se lo voy a permitir, güey. No sé exactamente dónde está, güey. ¿Lo marcas? Yo tampoco lo veo. No sé para dónde se movió, güey. Voló, 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 voló. ¡Va por ti, va por ti, va por ti! ¡No me lo mierda, bro! Son dos, son dos, güey, son dos. Son dos, bro. Te puedo pedir, güey. Mátate. Creo que tu pinche compañero estaba esperando en el aire, bro. Me llovieron los dos. Duelven en para mí, güey. Oye, bro, que la Mir ya te está copiando la voz de Ardilla, güey. ¿Qué pedo? ¿No lo vas a permitir, bro? ¿Ale luego que no le copien al Chueco? Es la pregunta. ¿Cómo sé, bro? Pues... ¿Los ves? Ah, no, todavía no está estando salido. Me voy a asomar, a ver, güey. A ver, güey. Pues se aventaron, güey. Voy persiguiendo a uno. Se aventaron, güey. ¿Los ves? Sí, sí, sí. Lo voy persiguiendo, lo voy persiguiendo, güey. Él no lo sabe, güey. Quiero que eren mis cosas, bro. Quiero que puedan... Cáy, cáy, cáy. Ya se fueron, güey. Creo que me mataron por acá. Este, güey, lo voy a hacer mierda, güey. Fue el que te mató, bro. No, me robaron mi stuff, güey. Todo sí, güey, güey. Este fue el que te mató, bro. No se lo voy a permitir, bro. No se lo voy a permitir, güey. Qué madre, ¿dónde va este idiota, güey? Ven conmigo, por favor, bro. Ahí, güey, güey, güey. Me robaron todo, güey. Me asaltaron, bro. Ahí, güey, güey. Voy contigo. Chomierda. Ya, güey, ya lo chequeé. Márcame sus guapos, güey. Traía mis cosas. A ver, creo que sí, güey. Este... Eh... Sí, bro. Sí traía tus pasadas, bro. Me voy a suicidar, pendejos. No es cierto, no las traía, no las traía, bro. No, güey, no las traía, bro. Perdóname, no vi bien, no vi bien. Mucha madre, güey. Te compro un Lodi, güey. Te compro un Lodi. Pero ya, güey. Vente, güey. Vamos aquí. ¡Brother! Vamos ahí por esa madre, güey. Y luego de ahí volamos. De ahí lo hacemos, güey. Y compramos tu Lodi, ¿ok? Ok, bro. De lo que modo sicario, güey. Sí, vengo loco, güey. Vengo loco. Tráete el carro de al lado, ¿no, bro? Sí, bro. ¿Puedes? Por favor. O este, güey, si quieres. ¿Ya caíste? Ya, güey. No eres muy listo, güey. Muy listo, bro. De lo que modo sicario ando muy caliente, brother. Perdón, güey. Estaba en la penteja, güey. ¿Tú? Me están disparando, me está disparando un sniper, güey. No sé de dónde. No mientas, güey. Neta, güey, neta. ¿Por qué mientas para convivirnos? No, bro. Son muy honestos. Ya sube, bro, ya sube. No vamos a llegar a esa mierda, bro. ¿Mi culpa, bro? No, no, no. Hola, señor musul. Saludos de Argentina. Cristian, saludos, güey. Solo te he visto en TikTok. Te dejan mi like. Gracias, brother. ¿Dónde se sube, bro? Por acá. Tú manejale todo derecho. Están en el... No, GG's, güey. ¿Qué te pasa, bro? Pues, ¿qué quieres, güey? ¿Que esquive el helicuete, bro? Sí, güey. Qué verga, güey. GG, bro. Gana tu gula, güey. Ya saliste, tonto. Chinga, ¿cómo es que sigues vivo, güey? Ya saliste, brother. Ok, güey, ok, güey. Qué verga pasó, güey. Hay que buscar monkey, güey. Hay que buscar monkey. Vamos a hacer este, güey. Voy al globo, güey. Y el globo vuelo para allá, ¿ok? ¡Hechos cagada! Ya lo agarraron, brother. Vamos por... No hay nada que hacer, güey. Pero viendo el heli... ¡Ah, no mames, que si me rebana, güey! ¿Estás bien, bro? No, güey, me rebano, güey. Me rebano, güey. Vete, vete. Ni fui contigo, bro. ¿Ni fuiste, güey? No, fue la mejor decisión, güey. ¿Dónde lo teo, bro? Pues, por ahí, ¿dónde estás, güey? Ahí fue donde nos mataron, bro. No, no, ya, ya me voy a la verdad. No, pero pidieron ahí, güey, vete. No, bro. Estás so fucking dead, bro. Ahí está enfrente, ahí está enfrente. ¿Ya lo viste, güey? Vete, güey, vete. Puedes ir aquí a estas casitas, güey. Sí, es lo que voy a hacer. Pensé que iba a estar dormido a mi abuela. Se las aplicaron. Ya salió para el chico, eh. Se bajaron de la tienda. No vayas a esa, no vayas a esa, güey. No vayas a esa, güey. O ve a esa y cómprame, güey. O ve a esa, güey. O me espero a que se vaya, güey. Sí, 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 sí. Mejor me espero, bro. Sí, 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 sí. Lo que tú dices. ¿Por qué no chingas a tu madre? Mira, puedes ir hasta esta, güey. No, ya no llega. ¿Te pones champú a veces, güey? ¿Cuántos son, güey? Han de ser dos, güey. Puedes robarte el carro, güey. Les va a arder la cola. No, güey. Ibas a esta, güey. Sí, ya salió uno, bro. No, ya mejor nos va a la otra tienda, güey. Vaya a la verga, güey. Se van a quedar ahí de ratas. Envío 10 estrellas. Los que no aportan nada ni valen VRG para jugar son los que más critican a este perro callejero que no gana mi madre. ¡Ja, ja, chingada! O sea, ¿me estabas ayudando y chingando al mismo tiempo, o qué, güey? Corre, lebro, ya va a caer el oti. Pon la voz ardilla, culera. Voy lo más rápido que... Vuelveme a la marcar, güey. Estás a 200 metros, güey. Llegué rápido. Pero, dulce o gordito, ¿me puedes compartir la página? La tuya, ruso. ¿En dónde te la comparto, güey? ¿Cómo es, güey? Están rajando su perra madre y otras. Están en la mierda, güey. Pon cuidado, bro. En esa casa siempre hay gente. Vamos, está un loot. No, está looteado, güey. Vamos, está looteado. De ahí sale para el chuek y para el lodi, güey. Lotea, lootea, lootea, güey. Lootea, güey. No, no sale para el lodi ni de pedo, ¿verdad? No, güey. Falta mucho dinero. Ya no hay nada que hacer, güey. Pero ya tiene que caer, güey, ¿no? No, cae. Falta en dos minutos para que caiga. Es mucho, güey. ¿Qué haré, güey? Voy a hacer este, güey. Y vuelo, güey. Compramos ahí, ¿va? A ver si no me carga la verga, güey. Aunque es muy probable que me cargue, güey. Qué arroba. Qué mierda, estás fucking dead, bro. Están dando aquí, güey. No, güey. Siempre, güey. Siempre. Están la perra mierda, güey. Están en medio del círculo. ¿Están dando, güey? ¿Lo puedes marcar? Puede que le pueda dar, güey. Estoy tratando de oír, güey. Estoy tratando de oír, güey. No, no pude, güey. Me agarró. Términala, güey. Términala. No, más, bro. A matar, güey. Casi mato a ese pendejo. Si me lo hubiera marcado, lo hubiera chingado, güey. No, más, güey, me dio todo eso en la cabeza, padre. Términala, bro. Términala y me pides. Espérate, güey. Me acaban de disparar en el culo, güey. Bro, términala, güey. No, más, no. ¿Por qué me están siguiendo, bro? No. Güey, ya sale, ya salió, güey, corre. Le tiene una tienda portátil. Qué tonto. No, güey, ya no lutes, ya vete, mamada. Más boni, bro. Ya vete, güey. Ya va a quererlo. No mames, jesucristo, por favor. No, estás muerto. Es malo, es malo, míralo. Estás de malísimo, bro. No puede conmigo. Cómprame, cómprame, güey. Ahí está la tienda, cómprame. No, no lo había visto, puchino con bro. Ya, güey. Ahí viene el Lodi, ahí viene el Lodi, güey. Está ahí arriba, güey. Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba. No tengo nada, güey. No tengo nada, güey. No, vete la verga de ahí, güey. Estoy corriendo yo. Eso güey trae su Lodi. Ya va a caer el Lodi, güey. Agar, vete hacia el globo y vuela, güey. Vuela hacia el globo, bro. ¿Quién es el malo, el que dispara o el que está muerto? El que dispara. My fucking God, bro. ¿Sobreviviste, bro? Sí, güey, pero no sé si la voy a armar, güey. Está muy feo, güey. Muy feo. Sí, la armas, güey. Ya va a caer el Lodi, güey. Llega, llega, llega. No, no puedo ir al globo, no puedo ir al globo. Llega al globo, al globo, al globo. No puedo ir al perro, globo. Te caes el pincho, psico. Ya que yo lo di, güey, ya que yo lo di, güey, voy ahí. Necesito que caigas, necesito que me ayudes, güey. ¿Necesitas que te pida por tercera, bro? Necesito que me ayudes, bro. Hay tangos aquí. No tengo placas, bro. Aquí conseguimos. Tengo una perra mierda. Aquí quédate en la casa, güey. Salió un punti. Salió un punti, bro. No, ya nos cayeron. Está cayendo alguien. Ya nos cayeron, bro. Estamos detes. Bro, ¿estás det? Mateo no, mateo no. ¿Neta? No mames, lo hice pero sí cagadísima, güey. ¿Dónde está, güey? Tres placas. Dame una placa, dame una placa, güey. Tengo perras placas, brother. No mames, no subes para ni madres, güey. Güey. Lo único que haces es perrear, hijo de la chingada, güey. Güey, si matamos a esos... Si matamos a esos güeyes, brother. Mira nada, madre. Se hace, güey. Vente, vente. Me encontré una mochila, güey. Ven, agarrala, bro. Yo ya traigo, güey. ¿Tiene placas? Simón, güey. Vamos a matar a esos güeyes. Este es un avanzado. ¿Tan? Hijo de tu perra, madre. Me va a matar, güey. Me va a matar. ¡No, no te mates, bro! Dame placas, güey. Te doy placas, güey. Che imbécil, güey. Che estúpido, güey. Vamos por esas idiotas, güey. Están metidos ahí. Güey. Esa... ¿Pero para qué vamos, cabrón? Ya está vinculado el círculo. Vamos a ratear. Esa puerta solo tiene una entrada, güey. La vamos a hacer cagada con el escudo, güey. Están arriba de ratones, güey. Solo tienen una entrada, güey. No, 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 no. Te estoy diciendo, me están disparando de atrás, güey. Ponte placas, ponte placas, güey. Ponte placas, güey. Ponte placas, güey. Ya lo viste, güey. Ponte, güey, pinches puñes. Está lejos, güey. Está lejos, güey, está lejos. Qué pibes, bro. Ya, güey, vamos a matarlos. 30 metros. Son dos, güey. He hecho granada arriba, dos grananzas. Cracado, crackado, güey. No, güey, me hicieron mierda, güey. Te estoy diciendo, pinche madre, bro. Es que ese pendejo me disparó, güey. Ese estúpido me disparó, güey. O sea, pinche contrato con el círculo ya del tamaño de tu pinche ano, güey. ¿Qué desea puchar, bro? También traen un escudo, güey. Están aplicando la misma que nosotros, güey. A ti te hizo mierda el güey que estaba fuera. Sí, güey, ese idiota. ¿Por qué no te echaste para atrás, güey? Es que, ah, güey, ¿qué quieres ir a puchar, güey? Se te hace agua la pinche cola. Ve cómo están de ratas estos pendejos, bro. Ya se los va a coger el gas, güey. No, güey. Ese pendejo fue el que te mató, ¿eh? Sí, güey, pues ya vi. Lleva cuatro bajas, güey. O sea, hasta yo llevaba más, güey. Increíble, güey. O sea, tu pinche decisión nos costó el juego. No, güey. Lo arruinaste, güey. Tu pinche decisión de ir a puchar ahí nos costó el juego, güey. ¿Te das cuenta, bro? Sí, güey. Qué muy tonto. Qué chingada madre, güey. ¿Qué es allí, bro? Sí, sí, pero vámonos a la verga, güey. Sí, la verga, güey. Mañana, bueno, la próxima tenemos que hacerlo, güey. Sí, güey, pero para la próxima es mi casa, güey. Sí, sí, sí. Te va a hacer todo lo que tú digas. Todo. Por favor, güey. Cámara, güey. Ay, bandita, se intentó, güey, se intentó, güey. La cagué, güey. Sí, la cagué, güey. Ni pedo, güey. Ni pedo, bandera. Se intentó, güey, pero no salió. Gracias por haber estado. Pero soy un divertido, güey. Yo la pasé muy bien, güey. Me reí mucho. Y nada, güey. Estuvo muy padre el stream en general, güey. Lástima que no pude grabar. Tengo que resolver eso. Cámara, banda, cuídense mucho. Nos vemos mañana, güey. Aquí le hacemos cosas también aquí en güey. La cagué, güey, la cagué, güey. Puedo apagar la página acá, ruso. ¿De qué es tu página, ruso? No voy a ser de porno, güey. Me cargue la verga. Pero ahorita ya me voy para la próxima, güey. Al tú, güey. Ni lo sigo al tú, güey. Ni me estalde, güey. No hay a quién, güey. No hay a quién. No sé qué es esto. Qué raro. Qué raro. Sí, nos vamos a ir así, güey. Tully está transmitiendo el Tully, güey. Ni siquiera está transmitiendo, güey. Vámonos a la verga, banda.